Todos los rejuntes en general no nos han dado a los argentinos resultados y en este caso fue una cuestión de falta de coherencia que constatamos los dos ayer, Schiaretti y yo, y bueno, cada uno con tranquilidad tomó su... Falta, disculpe. El segundo factor tenía que ver con si Alternativa Federal era el todo o era nada más que una parte. Yo sostengo que es una parte, la parte justicialista, pero el todo es lo que nosotros llamamos Consenso XIX, con los socialistas, con los radicales, los radicales que no están en el gobierno, con el GEN, con la parte del desarrollismo. Para usted, Alternativa Federal ya fue. Es un capítulo que ya está. Cerrado, capítulo cerrado. Los seis puntos que acordaron ayer el gobernador de Córdoba con el presidente ven que en realidad son los puntos del presidente. Este camino de consenso, de centro progresista, es para evitar que los argentinos tengan que elegir entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo, pónganlo como ustedes quieren, y que tengan que votar, como me permití decir hoy, casi tapándose la nariz. Lipschitz y Margarita Stolbizer, que fueron a la reunión, ¿fueron para no desairar a los peronistas? No, no, fueron para escuchar, incluso se comunicaron conmigo. ¿Trataron de convencerlos ustedes? No, 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 no. Me preguntaron qué pensaban. Yo dije, pero por supuesto que vayan. Si nosotros estamos pregonando por el consenso, no vamos a cortar el diálogo, justamente. Pero ellos, los dos están 100% con ustedes. Por supuesto. Fueron y ¿con qué se encontraron? Con que había antes ya presentado un video donde se hablaba de una interna, donde ya no eran algunos de los candidatos que había antes, sino que se habían agregado nuevos candidatos. La situación es compleja, pero los factores básicos para el funcionamiento de la economía están ahí. Entonces, lo que hay que hacer es tachar del diccionario en Argentina la palabra ajuste. Los programas de ajuste, que son normalmente los del Fondo Monetario Internacional, y que empiezan con una primera vuelta de 13, 14% de caída del salario, como pasó el año pasado, pero no terminan ahí. Esa es la primera vuelta. Después hay una nueva y una nueva, hasta llegar a niveles del orden de 25, 30% de caída del ingreso de la población.